El pasado lunes 9 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en la región del Bío Bío. El hombre pertenece a la comuna de Laja y tiene 38 años de edad. El primer caso de COVID-19 en la región de Bío Bío, particularmente en nuestra provincia, es de una persona, sexo masculino, de la comuna de Laja, 38 años, y esta persona habría viajado hasta España en conjunto con su pareja para ver y participar de una actividad deportiva. Tras la confirmación de este primer caso en la región del Bío Bío, la Seremia de Salud activó todos los protocolos de emergencia. Una persona que tiene un caso confirmado de COVID-19, se transforma de inmediato todos los contactos directos en personas que tenemos que hacer un seguimiento epidemiológico. Y por lo tanto, desde que llegó ahora, desde Santiago, que se vino una otra, pero obviamente el conductor, los familiares directos, algunas personas que tuvieron un contacto estrecho con ellos, nosotros estamos contactándolos y otras personas estamos tomando las medidas como en la cuarentena a esas personas. Esta mañana salieron los resultados de los exámenes de la pareja y tres hijos del sujeto, confirmando que hasta el momento no son portadores del COVID-19. Hoy día en la mañana fuimos notificados que el examen a cierto dio negativo, por lo tanto, ellos van a mantenerse en observación durante alrededor de 14 días. Él está tranquilo, está bien de estado de salud. También él me pidió que por favor le hiciera el llamado a la comunidad de la Gina de estar tranquilo. Como recomendación del Ministerio de Salud, hacemos un llamado a la comunidad a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y también a utilizar alcohol gel, al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con pañuelos desechables y por último evitar acercarse a personas con infecciones respiratorias.